¿Qué es la asociación contra el cáncer? Al principio yo colaboraba con la asociación contra el cáncer vendiendo libros y juguetes en un mercadillo que había aquí en Zaragoza y luego una amiga me preguntó si me gustaría ser voluntaria y colaborar mejor y más en el terreno. Hice un cursillo con la asociación, pasé unas series de exámenes psicológicos y demás y ya vine el primer día aquí porque me encantan los niños y que quería aportar mi granito de arena y sobre todo ser solidaria y también porque creo que hay que dar de tu tiempo, tu tiempo gratis pero yo creo que es un aporte doble, a mí me dan más que lo que yo doy. Lo que más me gusta es estar en el aula con los niños de infantil, los que vienen a clase los jueves. Me encanta también el contacto con los padres, si puedo reconfortarles, siempre desde el cariño y desde el respeto, porque el voluntariado es también respeto, si la gente no quiere que le des un abrazo y que le sonría o que simplemente les hables, hay que respetar y ayudar y estar. Y si puedo hacer el trabajo de los demás más fácil, eso es lo que me llena. El sábado pasado nos fuimos a Calamocha a ver a una niñita que se ha curado de cáncer, que tiene seis años, y hemos compartido una paella con sus padres y hemos visto la alegría de esta niña con su hermana, su nuevo pelo, todo rizado, sus diademas y sus cosas, y el cariño que hemos recibido de la familia que nos lo devuelve el poco tiempo que les hemos dado.